La Jota nació en Valencia y se crió en Aragón. Así canta una Jota los orígenes de la Jota, cuerpo y alma de la música tradicional en España. Desde el Alto Aragón, que reza cantando a San Lorenzo, hasta ese Madrid de Goya que baila en la pradera, para llegar a esa tierra mora y gitana de alhambras, fandangos y guitarras. Desde la huerta valenciana hasta los campos y dehesas de Extremadura. De esa mancha manchega de molinos y quijotes hasta la noble, heroica ciudad de Segovia. Y así, hasta llegar aquí, hasta esta sierra de granito y pizarra, blanca y gris del Guadarrama. La Jota es alegre en nuestros campos, fecunda en nuestras fiestas, bizarra en nuestras rondas y noble en nuestras contiendas. Dulce en labios de la enamorada, ingenua en boca del pueblo y santa en caricia de una madre. Dulce en labios de la Jota, siempre que canto la Jota, en un recuerdo muy grande, pues con ella me dormía en los brazos de mi madre. Pues con ella me dormía en los brazos de mi madre. ¡Aplausos! 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 Británas y la gracia y el salero de las mujeres de España. La gracia y el salero de las mujeres de España. La gracia y el salero de las mujeres de España. La gracia y el salero de las mujeres de España. La gracia y el salero de las mujeres de España. La gracia y el salero de las mujeres de España. La gracia y el salero de las mujeres de España. La gracia y el salero de las mujeres de España. La gracia y el salero de las mujeres de España. ¡Visto Valencia! 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 ¡Vimento Valencia! ¡Visto Valencia! ¡Visto Valencia! Y la vida es el final, algo tiene que andar lejos Allá va la despedida, allá va la despedida La que echamos los riqueros, por un boletín y trachas Y una sola de jorderos, y una sola de jorderos Allá va la despedida ¡Aplausos! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡A la nube de la República! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Ven a bailar! ¡Ven a bailar, el balón tiene el defecto! ¡Que la Achadina que está Bocerrana! ¡Y allá va a la despedida! ¡Y allá va a la despedida! ¡Aquí chalo chachi pie! ¡Que no pase más de un año! para volvernos a ver, para volvernos a ver, que haya bala de fe. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya hemos disfrutado de los chipes. Me queda por decir que todo esto es gracias a que la Comunidad de Madrid nos cede el teatro, no. Y confío en que todos ustedes hayan pasado un buen rato. Nosotros así lo hemos hecho. Dios quiera que el próximo año podamos también disfrutar de un acto como este. Nosotros vamos a entregar a Juanjo. A ti te toca.